Jueves Santo, 14 de abril, Evangelio según San Juan, capítulo 13, del 1 al 15. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, Él que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin. Durante la cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que Él había venido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo, ¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Jesús le respondió, No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás. No, le dijo Pedro, tú jamás me lavarás los pies a mí. Jesús le respondió, Si yo no te lavo, no podrás compartir mi suerte. Entonces el Señor le dijo a Simón Pedro, No solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, El que sea bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos. Él sabía a quién lo iba a entregar, y por eso había dicho, no todos ustedes están limpios. Después de haberle lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa, y les dijo, ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y tienen razón, porque lo soy. Si yo que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO El evangelista y apóstol Juan, quien estuvo presente en esa cena, nos habla desde sus ojos y su corazón, los hechos ocurridos esa noche de amor y de espera, de la pasión del Maestro y Señor. Jesús nos ha hecho el más grande de los regalos, al darnos la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Ella es misterio y presencia viva del Dios con nosotros, llena de misericordia para todos los que la celebramos. Pero Juan, nos subraya que la Eucaristía no debe separarse de este gesto del Maestro con sus discípulos. Hay que dejar que Jesús nos lave los pies, y acoger el mandato de hacerlos unos con otros. ¿Qué nos ha pasado? ¿Que el gesto eucarístico del lavado de los pies no lo prolongamos en la vida? La Eucaristía se prolonga en la entrega y el servicio de unos con otros. Así lo pide el Maestro. Así lo ha hecho Él. Que en nuestra vida llegue a ser una misa prolongada. Nos queda aún mucho por entender este misterio y no reducirlo a una piedad individual e intimista. La presencia eucarística está para hacernos otros Cristos en el mundo, cada vez que comulgamos, para dar de comer a tantos hambrientos de consuelo, de pan, de cariño y dignidad. ¿Cómo puedo prolongar la misa en mi vida? ¿De qué manera puedo yo ser un servidor de los demás? No separemos nunca la Eucaristía del lavado de los pies, pues cada vez que sirvo, ya no soy yo. Es Cristo quien vive en mí. Gracias, Señor, por la Eucaristía y por el sacerdocio que la hace presente entre nosotros.